Gente como estamos haciendo un nuevo video, esta vez de mi carota de nepe volador Aquí estamos con Tortle799 Tortle799 O sea 799, suscríbete a tu canal Es un compromiso Que sube puro tiktok Y ya nos grabó nosotros No, no sube puro tiktok, también sube juegos Ya pues, sí, ya sé Aquí estamos con su amigo Viola Ay, dijo que pedo xd Bueno, échame la espadota Esta es la que tengo del tamaño Soy Tobi ¿Qué es Tobias xd? Mira, soy Tobi ¿Tobi es de Naruto? No, Tobi es de aquí Ah, bueno, entonces suscríbanse a su canal De esta vez se llama Giovanni xd777 Sí, escríbelo para ver si me parece porque así no me llamo Xd Mira, soy Tobi Sí, Tobi y tus nalgas Mira Sí, ya puedes Es lo que digo yo Bueno, gente, aquí nos despedimos en este video Voy a hacer una calgada y ya sé Adiós Adiós Tobi Bueno, gente, nos despedimos con Giovannito ¡Viola! Giovanni Este soy yo y este es Tobi Ve, graben esto Esta, pero El tibia Bueno, llegamos aquí otra vez Soy un bloguero aquí de mentira ¿Qué pasó Luisito? ¿Qué pasó? Bueno, aquí estamos con Mario Bros Diola Este tipo se descajó ¿Por qué no somos Tobi? 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 Dile a Giovanni Él sabe bueno voy a subir porno y todos los días no mentira voy a subir este tema ya puede mentira suscríbanse de like suscríbanse otra vez lo digo porque quiero y puedo y suscríbanse otra vez por dos por tres